Hola amigos, soy YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Laura, yo soy Leite y bienvenido en su nuevo video. Bueno amigos, hoy vamos a hacer el reto de los 7 segundos y el es Juan. Ahora vamos a invocar a la caja loca. Uno, dos, tres. Bueno, acá hay unos retos que los escribieron, la producción los escribió. Este es el juego de 7 segundos. Entonces el invitado va a empezar, entonces corra el video. Bueno, entonces él va a sacar uno. Revuélvalo bien. Ya, listo. Consiste en que en 7 segundos tengo que comerme un limón entero. Entonces va a empezar a comérselo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Correcto! Tengo que bañarme la boca con jabón de losa en 7 segundos. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bueno, sigo yo. Ojalá que le toque más extremo. Dice, tengo segundos para una cucharada de miel. Aquí yo tengo la miel. Una cucharada. Una cucharada, así que me la voy a comer. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¡Cumpleo! Cuarto reto. El reto era dejar que me den una cucharada de mis compañeros. De nosotras dos. De nosotras dos. Uno, dos, tres. Empiece. Empiece. ¡Pasito! ¡Empiece! ¡Ay, no! ¡Pasito! ¡Vá, apuate! ¡Vá, apuate! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vá, apuate! ¡Vá, apuate! Mucho amor al arte, amor al arte. Ahora, quinto reto. Vamos a batir. A ver, rojadón. ¡Ay, sígui, ayú! No, miren. ¡Ay, esperen! ¡Ay, se me están cayendo! ¡Ay, sígui! ¡Ton, ton, ton, tón! ¡Tambores, mene! ¡Coma crema dental! ¡Oh! Bueno, acá tenemos el año pasado la crema dental. Entonces voy a empezar. ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Reto cumplido! ¡Uy, no, Ana! ¡Sino, ocho! Pero, sexto reto. Lo voy a tapar yo. Bueno, yo saqué el mío y tengo siete segundos para... Pintarse la cara de labial. Yo tengo cuatro segundos y yo tres. Listo, comencemos. Uno, dos, tres. ¡Pero sáquenle! ¡Ya, ya, ya, ya! Huele a rico. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aguantilla! ¡Quedé así! ¡Me contratan para modelo! Entonces va, ¿quién va? Sexto reto Ah, no, va Juan Séptimo reto Mover No, en serio, me doy el estómago Ay, no Ay, no, ¿qué haces? Lamba a su pie ¿Qué? Lamba a su pie Lamba a su pie Uno, dos, tres Quítese los zapatos ¿Listo es mi pie? Bala, permítalo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uy, qué asco Bueno, sigue ella Digo, octavo reto Sigue ella Y quedan dos Obviamente Bueno, con el más chiquito Pero es que ¿por qué lo doblan tan chiquito? Bueno, a mí me tocó Muerda un pedazo de papa En siete segundos En siete segundos Uno, dos, tres Uno, dos, tres Como si era una papita Cuatro, cinco, seis, siete Sí, noveno reto Sigo yo El último Bueno, mi reto es Tienes siete segundos para Me tocó el peor, amiga Comer una cucharada de café Crudo Crudo No Miren, a mí Uno Huele muy rico el café Pero a qué sabrá Horrible Horrible Y eso le quedan los dientes repintados Uno Dos, tres Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Bueno Ya me tome la papa La papa El café Que oliendo a cigarrillos Entonces esto fue todo por el video Si les gustó Denle like Suscríbanse Y comenten Y toquen la campanita Es gratis Adiós